El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenido a Educación Financiera de Criptomonedas. ¿Cómo convertir 3.000 en 300.000 prácticamente? Pues muy sencillo, activando memes, haciendo PUM en memes, aquí tenemos la página PUM.FAM. PUM.FAM, esta es la página, que significa lanza una moneda que se puede negociar inmediatamente por solamente 2 dólares en un solo clic. Pues vamos a ver qué coño es esto, nos parece bastante chulo, ¿vale? Aquí tenemos, empecemos, es PUM.FAM, que es esta página, PUM.FAM.BOARD, cuando entras. Y ha captado la atención, porque permite crear y lanzar nuevos tokens que se pueden comercializar instantáneamente con 3.5 dólares en menos de un minuto. Fijaos, este es el, ¿vale? PUM.FAM, total de PUM.FAM, total de PUM.FAM, total, transacciones totales, transacciones diarias, son estas, son añadiendo, las transacciones diarias son estas, las totales son la suma, las fees y las revenues, ¿vale? Total de PUM.FAM, total de PUM.FAM, 441.000, el total revenues, 106.857 solares, una pasta, ¿eh? Vale, esta se ha vuelto en un centro, en un centro central para la creación y comercio de MMCOIS. Al utilizar PUM.FAM, 24 horas a día, 7 días a las semanas, descubrirás gemas ocultas con capitalizaciones de mercado bajas. O sea, PUM.FAM te sirve también para eso. O sea, para lanzar tu proyecto y para encontrar gemas. Perfecto. El 95% de los tokens fallan y solo el 5% te dará retornos del 10, del 100, incluso del 1000. Pues, efectivamente, pero es solo el 5%. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vale, aquí está el tema. En el mundo cripto, el objetivo es convertirse en un trader profesional y ser dueño de varias villas en Italia y en la polines. Aquí está claro que hay que vivir de puta madre. Vale, es crucial, antes de sumergirte en una nueva cripto, es crucial siempre hacer la investigación. Visitamos PUM.FAM, aquí, y hacemos nuestra propia investigación. Si encuentras un solo resultado, todo bien. Se hay varios resultados, pero que sea solo una copia. Vale, aquí tenemos esto. PUM.FAM, el token. Perfecto. Vale, aquí lo tenéis. Qué bueno esto. Incluso, si todo parece que está bien, es necesario verificar. Después de ser cerrado un token, siempre hay que ver que sea el correcto. Las monedas correctas suelen tener una capitalización de mercado mayor que las falsas. Aquí ordenamos por capitalización descendente. Vale, y esta tiene, por ejemplo, esta tiene 386.000, esta tiene 98.000, 31.000, la buena es esta. Tiene que ser una peña, es acojorante. Alucinante mucho. Esto es alucinante. Vale. Cómo hacer, cómo consultar correctamente un perfil que sea desarrollado. Vale. Haces un clic en el token, vale, en un perfil de desarrollador. Haces clic en el token que encontró, pega el contrato, en el token, en la barra de búsqueda, y si el desarrollador participa en la creación de este meme, probablemente encontrará muchos comentarios negativos sobre sus proyectos anteriores, ¿vale? O sea que, si este tío está sacando proyectos que salen, se va el tipo, y luego sale, se va el tipo, sale y se va el tipo, es decir, que es un alcapullo, pues tienes que buscar a ver qué ha hecho con sus anteriores proyectos. Vale. Vamos aquí, esto se lo está buscando, ahí sí, efectivamente. Y estos son los comentarios que tiene el tipo. Si son buenos o si son malos. Qué bueno, me encanta esto. Vale. El siguiente paso, o sea, hay que buscar los tokens que están bien. Que no son muchos. El siguiente paso es revisar la sección de los holders principales y la asignación de dispositivos, la asignación de desarrolladores. Un 5 al 8% no es mala, pero te da cuidado. Busquen desarrolladores que o compran muy poco con regularidad, o estado de compromiso, o compran un lote para control y construcción. Bueno, aquí está la distribución de tokens del tipo, el Michi este que hace eso. Quiero decir que este tío crea tokens, pero digamos que lo que no hace es tener toda la pasta para luego pumpearlos y mandarlos a tomar viento. Y bueno, no olvide consultar las redes sociales antes de comprar un token. Tenemos que ver DexScreener, está claro. El nombre del token, el nombre del contrato, evitar si está el Telegram restringido y evitar aquellos desarrolladores que empiezan a construir su presencia social. Tienes que consultar. Aquí tienes el Michi este, el Twitter, el Telegram y el Website. Herramienta para pumpear tokens. También indica que un DexScreener prepago puede indicar que debilidad no es una prueba definitiva. Siempre es un signo positivo. Aquellos que se han gastado en la pasta, en DexScreeners, DexTool, CoinMarketKat, CoinGecko y demás, eso está bien. Y luego también lo más importante es que recuerda siempre en este tipo de cosas pequeñas apuestas, no apostar mucho. El comercio de meme coins son los juegos de azar. Pues sí, efectivamente, en el fondo nos parece un poco parecido. Meme coins son como las, o a la ruleta, jugar a muchas cosas. Una pequeña cantidad del porfolio o la cantidad que te puedas perder, ¿vale? Pues está muy bien. La verdad nos ha gustado esta herramienta. Dejaos aquí la velocidad que tiene. Puedes, por MarketCap, este es el Michi famoso, este 92.000, 74.000. Estos son los creadores y estas son las monedas que tiene. Tiene no sé cuántos followers. Los likes y las venciones. O sea, que tiene venciones positivas. Qué chulo el tío. Sí, señor. Pues nada. Aquí tenéis la herramienta pam.fam para crear tu propio meme y pumpearlo. Por muy barato. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito. Cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30, 40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.